Hablar a ciertas horas del día te puede salir muy caro, ¿o no? ¡Atremeas conmigo, valientes! Porque con el contrato libre de Amena puedes llamar a quien quieras, donde quieras y a la hora que quieras, con tarifa plana y sin ruotas. Contrato libre de Amena. ¡Viva la libertad! Dilo. Contrátalo antes del 31 de agosto y podrás hablar con el número de Amena que tú elijas por tres céntimos minuto para siempre. Y por 49 euros un Siemens C45.